En una casita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas de besar tu saltecito Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos los cero de la mañana Yo quisiera de tus manos la salite a soñadora Para darte de besitos el instante y cada hora Pues la abuela palomita tú que vas de rama en rama Cuando dile a mi querer que lo voy a ver mañana Desde que te conocí te quité más que a mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Ya por esta me tiro, me tiro con pasión Cuando se te olvide nena te llevo en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!